Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Les recordamos a todos los que siguen las cuentas de Senafront que tenemos diferentes plataformas donde usted puede estar en contacto con nosotros. Estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, a través de Senafront Panamá. También contamos ahorita mismo con nuestra cuenta en Pinterest y por supuesto también estamos en Spotify. Si nos buscas como Panamá Senafront nos puedes encontrar a través de YouTube o también de Facebook. El tema que nos compete el día de hoy es la trata de personas. Un poco hacer también una distinción entre lo que es la trata de personas y el tráfico de personas. Ahí es importante especificar. Y hemos traído en el día de hoy a dos especialistas que van a aclarar todas nuestras dudas. Pero antes de presentárselos, quiero presentarles a ustedes un trabajo periodístico de nuestra compañera Evelis Beralta. ¿Sabías que la trata se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación? Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Para mayo de este año, el equipo de psicólogos y trabajadores sociales de la Oficina contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad han atendido un total de 38 víctimas de trata de personas. La directora de esta oficina, Daira Campos, explicó que las víctimas de este delito no son extranjeras, como en años anteriores, ahora menores de edad entre los 6 y 15 años de nacionalidad panameña. Explicó que las organizaciones dedicadas a la trata de personas utilizan las redes sociales con información falsa, en las que se ofrecen becas o plazas de empleo sin los permisos correspondientes, para captar a sus víctimas. Se han rescatado 95 víctimas en los últimos 3 años, en las cuales se ha procedido con terapias psicológicas y evaluaciones por parte de los trabajadores sociales. Denuncia el delito y no se hace una víctima más. Y como les decíamos, tenemos especialistas en el día de hoy. Nos acompaña Gonzalo Medina de la OIM, a quien hemos entrevistado previamente. Y a continuación les presentamos lo que compartió con nosotros. Nos acompaña en estos momentos el oficial nacional de proyectos de OIM Panamá, Gonzalo Medina. Y con quien vamos a iniciar esta conversación acerca de este tema tan interesante, donde la información y la educación puede ser una gran herramienta para evitar caer en este tipo de situaciones. Empezamos con la primera pregunta muy puntual. ¿Cuál es la labor de la Organización Internacional para la Migración, para aquellos que no conocen qué es OIM? La Organización Internacional para las Migraciones es una agencia del Sistema de Naciones Unidas. Es la principal agencia de Naciones Unidas para las Migraciones. Está consagrada en el principio de que la migración, en forma ordenada y en condiciones humanas, beneficia a los migrantes, a la sociedad y también a los países de origen, tránsito y destino. En Panamá y a nivel mundial, la OIM implementa proyectos que tienen como fin un último promover los derechos humanos de las personas migrantes, promover su integración, así como diversas áreas temáticas que desarrolla la organización, desde la promoción, protección de derechos hasta promover la integración en la sociedad. Son muy diversos los proyectos que la OIM organiza e implementa en Panamá y a nivel internacional. Claro, variado sería la palabra entonces, pero te pregunto, ¿dónde tiene presencia OIM? ¿Dónde están ustedes ubicados, situados, dónde operan? En Panamá nosotros tenemos oficinas en la Ciudad del Saber, también implementamos proyectos en distintas zonas geográficas en el país, desde la frontera, iniciamos en Darien, tenemos una suboficina en la cual acompañamos a la respuesta del gobierno de Panamá a los migrantes, al flujo de migrantes interregionales. Si nos vamos a la otra frontera, también implementamos proyectos en Chiriquí, acompañando diversas acciones en esta frontera, en Paso Canoas y también en la estación de revisión migratoria en los planes de Hualaca y también desarrollamos acciones para promover la integración de los migrantes en comunidades o en municipios como La Chorrera, San Miguelito y en municipios de Panamá en comunidades como Las Mañanitas. Son algunas de las áreas geográficas en donde el OIM tiene intervención directa y a nivel nacional tenemos impacto con todos los proyectos que estamos implementando en este momento. Gonzalo, el tema que nos compete hoy es la trata de personas y quisiera que la definiéramos para que las personas tengan esa herramienta que les permita a ellos conceptualizar este delito. Pero también es importante hacer una distinción entre lo que es la trata y el tráfico de personas. Bueno, hay una definición legal que está recogida en la ley 79 del 2011, pero a nosotros nos gusta hacer referencia a tres elementos que son claves para identificar si estamos frente al delito de la trata de personas. Y estos elementos son la acción, los medios y los fines. A partir de estos elementos nosotros podemos definir la trata de personas como la acción de captar, trasladar o recibir personas mediante el uso de la fuerza, el engaño u otra forma de coacción con fines de explotación. Y luego la explotación puede ser muy diversa porque puede ir desde explotación sexual, explotación laboral, hasta tráfico de órganos, mendicidad forzada. Son muy diversas las modalidades que hoy por hoy utiliza el crimen organizado internacional para mantener a las personas en una condición de explotación. Sobre la segunda parte de tu pregunta, efectivamente hay una diferencia entre la trata y el tráfico político de migrantes. El tráfico consiste en, en este caso, un traficante o también conocido como un coyote, es la persona que facilita el ingreso de una persona del cual no es residente o no es nacional de otro territorio y lo facilita por los medios irregulares, sin hacer control migratorio y a ello hacemos referencia al delito de tráfico y delito de migrantes. Hay una, además, en el caso de la trata de personas, es un delito contra la humanidad. En el caso del tráfico y delito de migrantes es un delito contra el Estado, porque en este caso lo que se contraviene es la ley migratoria del país que establece cuáles son los procesos y los controles migratorios para que una persona ingrese al territorio nacional. Y de allí son muchas las diferencias que existen entre uno y otro delito. Lo que sí es importante a la hora de estudiar ambos delitos es que, en el caso del delito de tráfico, el delito de migrantes puede llevar a que una persona sea víctima del delito de la trata de personas, porque hoy las redes criminales utilizan las mismas rutas, muchos de los mismos mecanismos que utilizan para el tráfico para mantener a las personas también en una condición de explotación. Por ello, una persona que inicia o tiene un acercamiento con una red criminal para que le facilite el ingreso a otros países, esta persona luego puede caer y ser víctima de delitos como la trata porque la puede tomar para un propósito de explotación. Diciéndolo en palabras más cortas, usted puede iniciar como una víctima de tráfico y luego, con el paso de los días o de los meses, ser sometida y entonces caer también en el delito de la trata a través de estos mismos coyotes o quizás también más adelante dentro de la cadena del tráfico. Pero me gustaría saber, Gonzalo, qué acciones específicas lleva a cabo la OIM, sobre todo aquellas que se están realizando en conjunto con instituciones como el Servicio Nacional de Fronteras, porque sé que tenemos una plataforma de trabajo, sobre todo en las estaciones de recepción migratoria, donde recibimos a muchos de estos migrantes. Sí, bueno, la OIM ha acompañado al gobierno de Panamá desde la formulación de la ley 79 del 2011. Este año precisamente cumplimos 10 años desde que se entró en vigencia la ley 79 del 2011, que entra en vigencia justamente el 1 de enero del 2012. Desde entonces, la OIM ha brindado asistencia técnica al gobierno de Panamá en la elaboración de distintos protocolos y herramientas para prevenir, para combatir el delito. También ha acompañado en la reglamentación de la ley, además ha desarrollado, acompañado el proceso de elaboración de los planes nacionales contra la trata de personas. De hecho, en este momento la OIM está acompañando a la Comisión Nacional contra la trata de personas en este proceso. Y de manera particular, instituciones como el Servicio Nacional de Fronteras, con quien la OIM tiene un acompañamiento muy cercano, un trabajo muy cercano, nosotros desarrollamos acciones sobre todo de formación, de capacitación. En este caso, los fronterizos, los miembros del Servicio Nacional de Frontera, tienen un rol muy importante en la prevención y en el combate del delito de la trata de personas. En la prevención, en la detección temprana, en las fronteras, para poder detectar o identificar a una posible víctima de trata de personas, necesitamos darle herramientas, en este caso, a los fronterizos para que puedan identificar cuándo pueden estar frente a una posible víctima. Y los compañeros justamente del Servicio Nacional de Frontera son clave en este proceso de identificación de posibles víctimas y de referencia a servicios de protección, así como auxiliares en investigación del delito. Hablemos un poquito acerca de ese proceso práctico, porque es importante dejarles a las personas ese concepto práctico en la mente. ¿Cómo se detecta una situación de trata? Y luego, ¿qué debemos hacer con el caso una vez lo detectamos? O sea, en resumen, ¿cómo lo detectamos? Y luego que lo detectamos, ¿hacia dónde lo canalizamos? Bueno, es difícil hacer un resumen, porque son distintas las situaciones en las que podemos identificar a víctimas de trata de personas. Un ejemplo, Gonzalo, que nos pudiera servir. Un ejemplo práctico. Una persona se nos acerca y manifiesta que viene de otro país que le prometieron en Panamá venir a trabajar en actividades del servicio doméstico. Cuando llegas a Panamá, te manifiesta que no estás en el servicio doméstico, sino que te obligan a hacer otro tipo de actividades distintas. Y que además te prometieron que te iban a pagar cierta cantidad de dinero y cuando llegas te dicen, no, vas a hacer la mitad, porque ahora tienes una deuda, porque yo para traerte a Panamá tuve que hacer una inversión de boletos aéreos, de papeles. Entonces, y luego la persona también manifiesta, no tengo opción, me han retenido mis documentos. Bueno, si estamos frente a un caso como este, nosotros estamos frente a una posible víctima de trata. Y digo posible víctima de trata porque luego lo que debemos hacer es referirlo a la unidad, a la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, a la Unidad de Identificación y Atención a Víctimas, y es la unidad con un equipo interdisciplinario justamente que hace una evaluación y allí son ellos quienes determinan si estamos efectivamente frente a una víctima del delito de trata de personas. Pero de forma sencilla, si estamos frente a una sospecha de una persona que es posible estar en una situación de explotación, debemos referirnos efectivamente a la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, a la Policía Nacional más cercana a presentar la denuncia, porque todos estamos en la obligación justamente de informar y de denunciar estas situaciones de explotación. Y, importante, en el caso de los funcionarios públicos, establece en la ley 79 del 2011 que todo funcionario público que tenga una sospecha razonable de que está frente a una posible víctima de trata está en la obligación precisamente de informar sobre esta situación. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. De verdad que si algo a los espectadores, si algo les sonó, por ejemplo, lo trajeron bajo engaños de algún país para prestar un servicio que usted al final de cuentas no está cumpliendo, si les retuvieron sus documentos, si lo trajeron bajo engaños de que le iban a dar ciertas condiciones y al final no le cumplieron, posiblemente se trata de un caso de trata de personas. Es importante que estos temas, estas cosas, estos detalles tan puntuales nos sirvan para identificar y luego poner entonces en conocimiento de la autoridad competente para que se abra una investigación y se determine si es un caso de trata o no. estamos conmemorando precisamente el día para concientizar acerca de este delito. Te dejamos entonces el espacio, Gonzalo, para que envíes ese mensaje de concienciación a todos los espectadores en el día de hoy. Bueno, solo puedo decir que la trata de personas es un delito que atenta contra los derechos humanos de las personas, uno de los más graves delitos contra las personas. La trata de personas está presente en nuestra sociedad. Cuando preguntábamos hace 10 años ¿existe la trata de personas? La respuesta generalizada era no, en Panamá no se da la trata de personas. Pero con los años nos hemos dado cuenta de que sí hay situaciones de explotación en donde las personas son víctimas de los tratantes y frente a esto tenemos la responsabilidad justamente de informar cuando estamos frente a una posible situación. Además, en la conmemoración del Día Internacional contra la Tratada de Personas, la OIM hace una invitación justamente a poner en el centro a las víctimas y desarrollar justamente acciones para que a las víctimas le graticemos la mejor atención posible dentro de las capacidades de las instituciones de los países y que podamos lograr a ellas insertar en la sociedad luego de haber estado en una situación tan grave de explotación. Claro que sí, Gonzalo. Muchísimas gracias por compartir esos conocimientos y el trabajo que adelanta la OIM aquí en Panamá. Nosotros vamos a seguir abordando este tema con otros especialistas sobre todo porque es importante quitar esas etiquetas donde pensamos que las personas que son víctimas de la trata son personas con baja escolaridad o con cierto estatus económico y no, no, no. Cualquiera puede ser indiscutiblemente víctima de trata a través quizás de esa seducción de mejores trabajos de posibilidades en el extranjero de algunas ideas de algunas promesas incluso a nivel emocional que nos pueden llevar a caer en este tipo de circunstancias. Agradecidos por compartir con nosotros y será entonces hasta la próxima, Gonzalo. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos abordando este tema la trata de personas en esta ocasión lo vamos a hacer desde la óptica del Ministerio de Seguridad Pública a través de su directora institucional la licenciada Daira Campos. Ella pues nos va a hablar acerca de qué es la trata y la diferencia también con el tráfico. Aquellos programas preventivos que está liderando el Ministerio de Seguridad Pública o aquellos que se hacen coordinación para poder perseguir este delito y llevar a estos delincuentes ante las autoridades. Me acompaña la directora institucional de la oficina contra la trata de personas del Ministerio de Seguridad Pública la licenciada Daira Campos. Bienvenida una vez más. Qué bueno que podamos nuevamente encontrarnos en torno a esta fecha con el propósito específico de darle información a las personas porque creemos que a través de la información y de la educación podemos evitar que personas caigan o sean víctimas de este tipo de delito. Bienvenida Daira nuevamente. Gracias por colaborar con nosotros. Bueno, muy agradecida por el espacio especialmente porque este sábado 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y buscamos estos espacios generar conciencia que la población en general sepa que no son hechos de una película o una serie son casos de la vida real situaciones en las cuales personas son tratadas como objetos y precisamente pues se les afecta su integridad. Claro que sí Daira a ti que has estado liderando esa oficina te ha tocado ver casos me imagino desgarradores. Vamos a empezar por allí porque pienso que a través de dar ejemplos las personas pueden en algún momento tener esos parámetros para decir yo estoy pasando esto yo pasé por esto mi caso se parece a este ¿qué te parece si compartes con nosotros algún caso que hayas visto que realmente te parece icónico y que sería bueno darlo a conocer? Reservando los nombres ¿no? lógicamente por el tema de proteger a la víctima. Sí bueno para nosotros el caso de una menor de edad que se encontraba de tránsito por Panamá quien fue vendida a la edad de nueve años por un por su familia por 12.500 dólares lamentablemente un ciudadano de nacionalidad estadounidense la compró prometiéndole a los familiares que la iba a educar como a una hija sin embargo la realidad fue totalmente distinta ella fue obligada a mantener relaciones sexuales con este hombre desde esa corta edad hasta la edad en la cual ella fue rescatada a los 14 años fue explotada sexualmente por aproximadamente 5 años por este hombre y precisamente nos llamaba la atención cómo entran por el aeropuerto internacional de Tucumán con un documento que a todas luces carecía de legalidad los rasgos físicos de ellos eran totalmente distintos él decía que él era el padre adoptivo de esta niña y el trato que le daba a ella no era la de un padre a una hija era la de un hombre a una mujer esto fue precisamente lo que le llama la atención a una de las tripulantes de un velero el cual se ofreció a trasladarlo hasta Hawái para entrar de forma irregular con la pequeña porque él si era nacional estadounidense pero la niña pues en este momento ya una adolescente no contaba con los documentos correspondientes para poder realizar esta entrada precisamente el trato llama la atención de la tripulante y ella observa cuando este hombre mantenía relaciones sexuales con la niña él al verse descubierto él escapa la deja la deja sola en este en este velero ella pone la denuncia al gobierno de los Estados Unidos a la embajada pero éramos competentes el ministerio público aquí en Panamá ese caso para nosotros fue un caso emblemático porque precisamente fue la primera víctima de trata que fue reasentada en un tercer país distinto a su país de origen distinto al lugar donde se dio la explotación el gobierno de los Estados Unidos de alguna manera buscaba resarcir los daños que su nacional le había causado y procurar que las atenciones y esos seguimientos que las víctimas requieren para su recuperación fuera dada en este en este tercer país incluso vimos como esta persona un tratante individual trató incluso de hackear las cuentas de la psicóloga del Ministerio de Seguridad Pública no lo logró pero sí lo hizo con uno de los psicólogos del albergue en la cual la niña se encontraba en este hogar de protección fue necesario trasladarla o sea vemos el impacto el alcance que tiene la delincuencia organizada a todo lo que nosotros nos enfrentamos incluso un país procurando tener reuniones y encontrar las herramientas para realizar ese traslado hacia los Estados Unidos y que sus familiares posteriormente no demandarán al Estado Panameño porque estos padres quienes en un momento determinado la vendieron ya estaban mandando notas para poder representar a su hija decían que la teníamos detenida y que este hombre era tan bueno que este hombre lo que hacía con ella era ayudarla a educarla etcétera y era totalmente falso la situación que esta esta pequeña vivió la apariencia física de ella era muy distinta a la edad que cronológicamente tenía bueno una niña muy alegre con ella se hizo una gran conexión con la psicóloga del equipo técnico evaluador que fue seleccionada incluso por el gobierno de los Estados Unidos para que realizara el acompañamiento por parte de las autoridades panameñas en Hawái fue un proceso que duró aproximadamente 15 días donde nosotros también pudimos observar en el lugar donde ella se iba a encontrar los programas a los que iba a ser incluida y para nosotros pues fue una historia de éxito este hombre fue condenado pero incluso antes de dictarse la sentencia de los años de prisión porque ya teníamos una sentencia condenatoria él que estaba padeciendo de cáncer terminal decidió quitarse los aparatos y perder así su vida de verdad que un caso que es icónico para las autoridades panameñas y es importante Daira resaltar que las consecuencias los efectos las secuelas de este tipo de delito son importantísimas para la persona para la víctima la marca de por vida y entrar quizás a debatir este aspecto nos podría tomar dos o tres programas porque realmente es a todo nivel nivel emocional nivel psicológico nivel físico un millón de consecuencias que esta situación tiene sobre la víctima pero es importante de alguna manera definir lo que es la trata y diferenciarlo también del tráfico porque quizás hay personas que de pronto si escuchan un caso en particular como es el de esta niña como fue este caso que acabas de citar de pronto ven algo de su situación propia se ven reflejados en esto y quizás puedan tomar el valor para dar ese paso denunciar y solucionar su situación vamos a definir lo que es la trata y cuál es la diferencia con el tráfico es muy importante es muy importante la pregunta y que la población tenga el conocimiento de que son delitos totalmente diferentes hablamos de que el tráfico ilícito de migrantes va a implicar siempre un paso de una frontera a otra hay un pago a ese coyote a ese traficante que va a realizar ese traslado necesariamente se tiene que dar el paso de frontera para que el delito sea consumado va a haber un consentimiento por parte de la persona objeto de tráfico en el caso de la víctima de trata no va a haber un consentimiento o si existe el consentimiento este consentimiento está viciado y por qué digo que está viciado porque está viciado por el engaño tú puedes consentir un traslado y pensar que este se va a dar para que tú realices una función que cuando te vas a dar cuenta es una realidad totalmente distinta no vas a trabajar en un restaurante por ejemplo sino que vas obligada a realizar trabajos sexuales una prostitución forzada o tener que realizar jornadas extensas de trabajo porque la trata no solamente tiene la finalidad sexual también está laboral también está la servidumbre no necesariamente se va a dar esa voluntad en el caso de las víctimas de trata las víctimas van a ser siempre explotadas la finalidad de la trata tiene como fin la explotación la finalidad del tráfico ilícito va a ser para el traficante el recibir un resarcimiento económico por un traslado que tú estás realizando sin embargo las víctimas de trata son explotadas esa es la finalidad y es aquí que encontramos que este es el tercer negocio ilícito más lucrativo para la delincuencia organizada porque hablamos de que a un ser humano tú lo puedes explotar X cantidad de veces y en un periodo de tiempo recuerdo un caso de la operación Cúcuta donde la víctima nos comentaba que ella había sido explotada durante dos años cuánto dinero puede generarte una persona en ese periodo de tiempo por eso es que es el tercer negocio ilícito más lucrativo en cambio por lo menos estamos hablando de que la parte ofendida en el caso de tráfico ilícito es el estado en trata la persona ofendida es la víctima que va a sufrir ese daño que como bien usted mencionó es irreparable y el daño más significativo es el emocional aquí vemos que las víctimas de trata con fin de explotación sexual les va a costar mucho más esa recuperación a nivel psicológica que a una víctima de trata con fin de explotación laboral los de explotación laboral van a salir mucho más rápido de ese estado emocional de afectación a diferencia de una víctima de explotación sexual que le va a tomar mucho más tiempo Daira la vez pasada tuvimos una reunión y bueno uno de los temas que no no he podido olvidar porque quizás es una concepción errada que tenemos la mayoría de las personas pensamos que hay un perfil para las víctimas de la trata yo era una de las que pensaba no es que quizás estas personas tienen baja escolaridad quizás el estatus social es un estatus bajo donde hay necesidad pero nos sacaban ustedes de la ignorancia y nos decían no, todos estamos sujetos o podemos ser víctimas en algún momento de la trata porque hay muchas maneras de llegarle a la víctima hablemos un poquito acerca de ese tema de que no existe un perfil definido para una persona que sea sujeta a la trata de personas mira nosotros hablamos siempre de factores en el caso de los extranjeros por ejemplo de factores de expulsión que te pueden motivar a ti a salir de tu país en el caso específico de ellos veíamos que eran temas de problemas económicos la crisis social pero también hay factores que nos impactan a todos como por ejemplo que hayan problemas familiares el tema de la discriminación cuando son personas de la comunidad LGTBIQ que se encuentran rechazados por su familia también el tema de tú ves en la historia de las víctimas algunas de ellas han sido abusadas sexualmente durante su infancia es importante que tengamos conocimiento de que cualquiera puede ser víctima de trata porque el tratante en general no va a tener un perfil determinado antes se pensaban en organizaciones criminales como tal también hay tratantes individuales y vemos como las redes sociales te pueden influir de una manera negativa en ese sentido es una ventana es una ventana al peligro que si no es bien llevada o tú como padre supervisar lo que tus hijos están viendo de pronto te pueden hasta enamorar fácilmente a través de de las redes y tú te ilusionas y crees que vas a viajar porque estás encontrando el hombre de tu vida y resulta que te casas para que te exploten que es un caso de los que vimos en Panamá un chico que solo le faltaba la licenciatura el título porque él había hecho todos sus años universitarios y sin embargo él se ilusiona con un hombre de nacionalidad española se va para España dice él que se casó allá y menciona en su historia que a él lo explotaron sexualmente entonces vemos que es un peligro porque tú no sabes realmente a lo que te vas a enfrentar muchas veces desconoces que realmente esconde detrás de las redes sociales ese príncipe azul de repente se te puede aparecer así es Daire precisamente te me adelantaste a la pregunta porque casualmente uno de los temas que estamos viendo es que a partir de lo que fue la pandemia el COVID-19 se abrieron muchísimas plataformas tecnológicas y ahora cada vez la tecnología es más aceptada dentro de los hogares de los panameños en general antes quizás no pensábamos dar una clase por Zoom mucho menos sostener una entrevista por Zoom trabajar por Zoom o trabajar por alguna otra plataforma existen bueno un sinnúmero de plataformas donde las personas tienen acceso a este ciberespacio y resulta que este ciberespacio es tan peligroso o más diría yo que esa realidad cotidiana esa realidad paralela o análoga o física que en realidad tenemos háblame un poquito acerca de precisamente esos peligros que tú acabas de adelantar un poco a través de redes sociales que podemos hacer nosotros para prevenir o quizás dudar de aquellas situaciones que se nos presentan fáciles a través de la virtualidad si es muy importante la consulta porque en el protocolo para identificar a las víctimas vemos cuáles son esas herramientas que utilizan los tratantes para captar a la víctima y no solamente se da porque una persona conocida te informe a ti de un supuesto trabajo un soñado sino que también vemos que las redes sociales forman ese 75% del instrumento que está utilizando la organización criminal o el tratante individual para captar tu atención es un peligro que existe en este momento es un peligro real estamos trabajando con el ministerio de educación capacitar a los estudiantes a sus padres sensibilizarlos porque nosotros encontramos que ciertamente estos espacios virtuales son para nosotros una herramienta en positivo porque nos permitieron continuar nuestras labores diarias sin embargo también es un riesgo y un peligro y debemos recordar que la delincuencia organizada se vio obligada a hacer cambios también a tener transformaciones se cerraron las fronteras se restringieron las movilidades humanas entonces se buscan otras herramientas como por ejemplo las virtuales nosotros el año pasado lanzamos la campaña de comunicación piénsalo dos veces trabajado conjuntamente con la OIM porque se procuraba alertar a la población en general y en especial a los grupos vulnerables dentro de los cuales tenemos a los migrantes en condición irregular o regular también porque quizás estás entrando por el aeropuerto de Tucumán estás regular y llega un momento de tu vida en el que te vas a encontrar irregular entonces ver cómo son captados a través de información o noticias falsas y procuramos eso alertarlos advertirles y gracias a un estudio de población que se realizó pudimos observar que hay una gran cantidad de personas que buscan información en redes sociales y por eso es que hemos podido determinar que efectivamente es el mecanismo que hoy por hoy está utilizando más la organización criminal y los tratantes claro que sí el tema como siempre da para muchísimo más yo quisiera antes de culminar esta entrevista dar un espacio porque desde todas las plataformas de acción del ministerio de seguridad pública se está abordando el tema se está generando conciencia para que se detecte se defina si en algún momento hay víctimas de este delito y que se puedan presentar las denuncias de manera oportuna que creo que es al final lo que deseamos la mayoría no solamente que no se caiga porque creo que la parte de prevención sería lo ideal lo más importante que las personas no llegaran a ese punto de convertirse en víctimas pero una vez pues ya han sido victimizadas es bueno que se atrevan a presentar esa denuncia a llevar a estos delincuentes ante la ley mensaje para reflexionar Daira si pienso que es importante que si estás atravesando una situación difícil y tienes temor puedes llamarnos al 516-2846 en el ministerio de seguridad pública también puedes utilizar la plataforma Crenestoper tupista.org para denuncias anónimas ya hay distintas herramientas y distintos mecanismos para que puedas dar a conocer tu historia conocer que no va a haber represalias que nadie te va a deportar necesitamos tu historia para poder realizar las acciones correspondientes para sancionar aquellas personas que atenten contra tu integridad porque es un delito lamentablemente nosotros nos enfrentamos con casos de seres humanos que desconocen que están siendo explotados no saben que es una víctima incluso ven en el tratante una persona buena esa persona que le ayudó a comprar el pasaje que la recibió aquí en Panamá que es la que le está dando trabajo que la que le permite mandar dinero a su familia y lamentablemente están utilizándolo como una mercancía no permitas que te traten como un objeto denuncia el delito de trata bien muchísimas gracias Daira por compartir esos conocimientos con nosotros a través de las plataformas de el servicio nacional de fronteras estuvimos conversando con la directora de la oficina institucional contra la trata de personas del ministerio de seguridad pública muchísimas gracias Daira y esperamos verte en una próxima ocasión igual saludo hasta luego bueno ya vieron ustedes que programa más interesante les hemos presentado el día de hoy recuerda estar siempre en contacto con nosotros dejarnos tu mensaje si hay algún tema en particular que te interese abordar síguenos en nuestras redes sociales se despide de ustedes Vanessa Calviño directora de comunicación estratégica del servicio nacional de fronteras Dios y patria gracias a la oficina contra la trata del ministerio de seguridad pública a varias instituciones del gobierno la verdad al principio viví un hotel por año y medio dos años algo así estando en el hotel me daban comida desayuno almuerzo y cena después de eso conocí un equipo maravilloso que son ustedes la verdad me brindaron ayuda psicológica me ayudaron con mis papeles permiso de trabajo con migración ahorita estoy trabajando tengo año y medio trabajando ahorita estoy encargado de una sucursal me van a cambiar de sucursal por una nueva sigo siendo el encargado ¿qué más puedo pedir? ¿cómo te sientes con eso? feliz feliz la verdad nunca pensé que podía lograr tanto después de todo lo que he pasado o lo que pasé solamente que yo recuerdo la historia bueno gracias a las instituciones del gobierno ministerio público me brindaron el apoyo de hospedaje comida y tuve muchas dificultades al principio pero gracias a las instituciones del gobierno de verdad que no tengo ningún tipo de queja la verdad es eso la verdad gracias al ministerio y a la oficina de trata me brindaron atención psicológica en tiempos de pandemia me apoyaron con comida de verdad que ahorita en la actualidad estoy trabajando estoy encargado de una sucursal donde trabajo estoy bastante estable y sigo 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 bien hasta ahorita estoy bien gracias a Dios y gracias a todas las licenciadas aquí que me han entendido muy bien la verdad que no tengo ningún tipo de queja con ellas de verdad súper agradecido desde ahorita hasta el final al principio fue un proceso rudo la verdad no se lo deseo a nadie pero te repito gracias a todas las licenciadas que he conocido aquí y a las oficinas de verdad que excelente todo de verdad era un mensaje no es fácil salir de esto hay que buscar ayuda la verdad hay que buscar ayuda tanto psicológica es un proceso que no se puede hacer solo tiene que tienen que brindarte una ayuda de verdad porque solo es muy rudo salir que no se puede hacer no se puede hacer solo Gracias.